Mi perra da vueltas, miren mi perra da vueltas, mi perra está dando vueltas, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, no señores, no se va a acabar el mundo, lo que pasa que falsos profetas, falsos cristianos y basura de madre, se aprovechan de ustedes, señores, para que les den dinero, su diezmo, señores, no están mensos, no tengo nada contra ellos, pero mira, mi perro da vueltas, porque es un perro, dicen que ya, que las bovejas, las ballenas, de ahí se agarran la gente estas, señores, no sean mensos, aquí Gaspar QTV.